Con un presupuesto de 130.000 soles, el gobierno regional de Tacna hizo el mantenimiento de 31 kilómetros de canales en el distrito de Estique Pampa, canales que se encontraban muy deteriorados por efectos de las lluvias y que antes no habían recibido mejora. Ahí estamos en Estique Pampa, en el pueblo de Estique Pampa. Es un mantenimiento de canales del distrito de Estique Pampa, ya pedido por el presidente del Comité de Usarios de Agua. Tenemos exactamente 31 kilómetros. Tenemos un presupuesto de 130.000 soles que está plenamente abocado a lo que son canales de tierra y canales de concreto. Los primeros beneficiados son el Comité de Usuarios de Agua y los primeros beneficiarios son el mismo pueblo de Estique Pampa. En este momento, como usted puede apreciar, estamos haciendo un muro de concreto empedrado para soportar las bases de una estructura del canal de concreto que está cediendo ya, debido a las lluvias. Se benefician con este trabajo de mantenimiento, realizado por el gobierno regional de Tacna y se realizó un desbroce, deshiervado, descolmatado y limpieza de fondo y talud de canales. No, está bien de todas maneras, justificando el trabajo del riego en la agricultura. El gobierno se ha acordado de nosotros porque, aparte de esto, no tenemos ni una obra que nos están apoyando otras instituciones. Y doy gracias que el gobierno regional se haya acordado de nosotros.